qué es no me creerás lo que es me dan ganas para llorar hola 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 por aquí andamos mi gente bella hermosa chula y preciosa aquí andamos ya buscando las bendiciones de dios y qué tal jefe mira por aquí empezamos y encontramos conecta la manguera de agua lentes vamos a ver qué más hay por aquí no está fácil hay muchas cajas esto es para ponerle una silla uy aquí hay una almohada voy a poder resaltar esta mira qué es lo que hay jefe qué es lo que hay qué es lo que hay aquí qué es lo que hay aquí mira mira qué es lo que es lo que hay aquí hay otro de esos qué es lo que hay aquí está aquí tirado pero lo vamos a lograr no sé qué es esto qué es oh my god no me creerás lo que es si oh mira me dan ganas para llorar es que Dios es tan bueno oh my god my god tú sabes que mi pensamiento es la sombrilla de patio si yo dije compraríamos una para poner ahí donde cocinamos afuera si no está completa lo hacemos que se complete ahí está ahí está ahí está y es de 11 x 11 pies mira está grande la bandera mira mira vienen las Dios para patria pues nos lo llevamos mira jefe mira la piscina no está rota no bueno allá la vamos a probar mételo en la caja hay otro ahí abajo sí no sé creo que es parte de ella mira aquí sí oiga qué bendiciones mira qué bendiciones mi gente de veras quedan tan bellos wow no pues wow oh mira un sed de luces oye hay más luces por el patio pero están quebradas vamos a probarlas mira ay mira eso mira que es mira amiga mira amiga mira amiga mira cortina chulada de cortina mira ay aquí hay más aquí hay otra y aquí hay otra vamos verdad mira esto es que hay que buscar es que hay que buscar es que hay bastante cosas aquí mi gente está pero bien mucho cartón muchas cajas y cuesta mover mira que hay otra pieza de esa de la piscina de la piscina aquí hay más mira mira va a servir para mira jefe están quebrados mira qué hermoso quién dijo que no qué hermosura jefe qué hermosura qué hermosura dios mío qué más hay es que todo está acá abajo es que todo está acá abajo ay esto aquí hay algo mira oh qué es cubre cama no sé qué no sé qué sea qué es qué es qué hay qué hay mira aquí hay otro protector para la manguera mira es la que se le cayó a esta cosa que está grabada mira aquí hay un anjo mira un agosto qué bonito mira qué hermosura de cosas porque no les esperaba ni mira esto es para los niños sí sí mira te voy a ayudar madre un agosto para los niños y tú estás moviendo esto mira mira lo que es sí mira mira oh es una casita para jardines no creo que estén completos la vamos a poner por acá cuando vienen las cosas así casi nunca traen todas las piezas por eso mira ahí hay cortinas mira por eso la regresa sí mira es que está hermosísimo pasar todo pero sabes que estas cortinas se vendieron muy bien en el yarsel sí se las llevaron casi todas mira qué grero esto mira uh ten cuidado se me sacó de las manos mira estas luces mira oh mira luz solar mira sólo se ha destrabado esa yo creo que por eso la tiraron uh está bonita qué juguetito mira aquí hay un guante y aquí y y y y y y y Mira Mi gente se arraigó la jefa aquí Ay que bonitas Wow Mira jefe Aquí hay más Son varias Mira esto Y esto por aquí Para ponerlo en la refri Mira Mira que chulo Es un adorno Mira un adorno que bonito ¿Qué más hay? Mira este ¿Qué para qué es? Aquí hay juguetes para los niños Mira amiga para qué es Mira una bolsita para lavar Los pan Mi gente tengo que hacerlo Con cuidado porque Dame esos bubbles Mira para Junior Porque en esta bolsa hay cosas Ay jefe ¿Qué hay ahí? Mira Pero no sé si tiene ventilador Creo que no tiene Ahorita chequeamos Ahí está Un juguetito Esta bolsa es la que tiene cositas Mira Mira más bajo Mira Aquí hay más bajo Y aquí está otro ángel Este está bueno No se quebró No mira Un juguetito Todo No tiene que ver nada Aquí hay más bajo Mira Venía el paquete Ya tenemos para que jueguen los niños Si no hay nada Que majai Que majai Que majai Una licra Mira Mira que bonito Así es mi gente Se veía que no había Cuidado con el cuchillo Y no iba a venir El jefe dice Yo pensé que ibas a ir Allá hasta el lugar Recuerda que me regresaste Si Mira Bastantes juguetes Estos son juguetitos Para los niños Se vendieron mucho En el cartel ese De hecho los niños Llegaban y se sentaban Ahí a jugar ¿Te acuerdas? Si Mira esto Que es uva ¿No tiene? Oh Ahí está Mira Entonces la otra caja De tener La que está allá Ahí está Otro de la manguera Ahí está Otro para conectar Las mangueras Mira amiga Está quebrado Mira Un bote de café Mira Mira Wow Un bote de café Mira Vamos a chequear La fecha Ahí está Otra cortina Estoy para venir Ahí No Se ve El 24 ¿No si? Si Mira Mira El 4 Mira Mira Oh Más cortina Mi gente Mi gente Esto está bueno La jefe sigue Escaroleando Ahí Muy pronto La jefe Está Escarole 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 Yo ¿Qué? No Ya está Esto es como estar haciendo ejercicio Ya me duele un lado La cintura Guau De verdad Qué Qué pérdida No Esto no es pérdida Es ganante Qué bendición Esto sí es ganante Bueno Bonito Y gratis Miren ¿Qué se siente? Se siente maravillosamente bien Mira Mira que hay más panter Creo que hay más cosas De alto Hay más Hay más Hay más cosas Mira algo Ahí no hay nada No No hay nada No Voy a chequear por acá Ajá Mira Un juguete Un juguete Para mascotas Cortina 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 para baño Voy a mover Aquí hay una caja Voy a ver esta caja Que tiene Vamos a comentar Tiene algo Esta caja tiene algo Tiene cosas Mira ahí De la iglesia De la De cámara Ajá Tiene cosas De ahí De los Como circuitos Pero ese Ese Mira Como que Fuego de silla ¿Eh? Fuego de silla Ayayay Mira Fuego de silla Wow Dame el teléfono Sácalo Sácalo jefe Sácalo Miren Mi gente Está sellada Esa caja Me voy a tener Que mover Porque Tengo Espera Mira Oh my god F Mira eso Miren Como Está sellada Está sellada Juego de silla Wow Tengo Que sea de tu espacio Ahí tenemos Todo ¿Verdad? Sí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ya sacamos La caja De Paquete Fuego de silla Uy Allá hay Más Lentes Creo ¿Qué hay? Mira Mira Lentes Estos lentes Se vendieron En el Yarsel Sí Mira esto Tal vez Alguien La pueda Lentes De aumento Mira Hay bastantes Lentes Aquí Mira Mira amiga Oh Más Todavía ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Así es mi gente Este Hallazgo Está Bueno El palo Que quería La amiga Mira Quieres ver Una decoración De un palo Esto que está Aquí 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 hay algo Hay algo Pero Es la base De De un mueble O de Un aparato ¿Qué es? Mira ¿Qué es? ¿Qué es? Mira Mira Ah Una chimenea Jajajaja Mira Wow Funcionará Vamos a ver Si funciona Y lo vamos a llevar Miren Una chimenea Wow Vamos a ver Si funciona Y con calentón ¿Qué es? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Carrito Hay aquí Hay otro Hay otro Oh Mira Está difícil Y quizás alguien dirá ¿Por qué no saca la basura? Porque Ya sacamos Miren ¿Por qué? mi gente así es como se termina cansadito pero feliz gracias por estar ahí viendo el video y vamonos vamonos a ver que mas encontramos la verdad que no fue como no lo esperabamos no lo esperabamos porque nosotros pensamos que no había nada y miren sorpresa sigan viendo nuestros videos suscríbase, denle like compartan y vamos para el siguiente vamonos bueno mi gente saludos como están por ahí gracias por estar ahí presente bendiciones para cada uno de ustedes aquí estamos nuevamente para mostrar las cosas que salieron de este downstairs pero antes que nada también les vamos a mostrar algunas cosas que no pudimos grabar que son palos para colgar cortinas si hay muchos palos y están en cajas que no se pudo grabar y aquí lo voy a mostrar delante de ustedes y las demás cosas que salieron de ese downstairs así que vamonos para allá pues aquí están las cortinas miren los palos para las cortinas que estaba yo mencionando hace unos momentos todas estas que no pudieron grabarse al momento que se estaba sacando porque hubo algún problema por ahí con la cámara y por eso aquí les estamos mostrando hay un montón de diferentes medidas de cortinas miren diferentes medidas para las cortinas aquí están y diferentes palos diferentes medidas diferentes estilos diferentes colores miren hay de madera de metal de todo estilos y por aquí hay también miren más y algunas banderas que representan a eeuu la bandera de los estados unidos Y cada estrella que aparece en esa bandera Representa un estado Aquí también está alguna piscina Miren Para que los niños se divierten En esta temporada de calor Por aquí está un sapo Que le falta un ojo Pero miren Prende en la noche Creo yo, vamos a ver si funciona más tarde Por aquí hay más cositas Miren mi gente Estas cosas Que van conectadas a las mangueras Ahí son Varios de esos que se encontró Unas luces Un cojín para ponerlo en la silla Unos pampers Para los perros Unas cortinas para baño Por ahí hay bastantes lentes Miren, lentes de aumento Que tiraron Y unos cobertores Para tableta que está ahí Por allá está un ventilador Miren mi gente Ventilador Otra caja de focos De luces Para colgarlos en los patios De la casa Para que se mire bonito Por aquí están Miren Yo les voy a mostrar algo Un juego de cuchillos Unos bobos Bubbles Burbujas Miren Ahí están Por ahí están Unas cortinitas Más cortinas Miren Qué bonito Estas uvas que están por aquí Miren mi gente Las uvas Que tienen luces Vamos a ver Qué más hay por acá Por aquí está Cómo se va a quedar Aquí está Un Una carpa Una lona Para cubrirse de la luz solar Y tener sombra Y poner una mesa Debajo de ella Miren Qué bonito está Bueno Vamos a ver Así se mira Todas las cosas Que salieron de ahí Y como les dije Toda Esta Caja Que están aquí Son palos Para poner cortinas Que no se logró Grabar en el video Pero aquí Se lo estamos mostrando Mi gente Y Las cosas Que salieron De ese dumpster Miren Chulada Belleza De cosas Miren Wow Interesante Verdad Hoy no le grabé También este short Que está ahí Hay un short Y unas luces Un juguete Unas pelotas Y miren Chulada Gracias a todos Los que están ahí Presentes Bendiciones Para cada uno Miren Ese sapo Le falta un ojo Gracias Mi gente Gracias A cada uno De ustedes Hasta la próxima Miren 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 Gracias por ver el video.